Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El servicio legendario consiste en construir relaciones que promuevan el éxito empresarial. Todos valoramos un buen servicio de atención al cliente. Sin embargo, simplemente instruir a su personal para que sea amable con los clientes no es suficiente. La verdad es que tienes que preocuparte genuinamente por las necesidades de tus clientes para que sigan regresando y, para ello, necesitas una verdadera estrategia de servicio. En otras palabras, se necesita un servicio legendario, que en esencia consiste en construir relaciones que promuevan el éxito empresarial. Hay dos tipos de relaciones involucradas en el servicio legendario. La primera es la relación que tiene con sus empleados o sus clientes internos. Esto es importante. Si tus empleados se sienten valorados, disfrutarán de venir a trabajar y compartirán esta actitud positiva con los clientes. Por lo tanto, los gerentes necesitan crear un entorno que motive. La segunda relación es con tus clientes externos. Aquí es donde el Servicio legendario es crucial Desea ofrecer el tipo de servicio que sea tan uniforme y fluido que los clientes regresen a usted, en lugar de buscar un competidor. Descuidar un servicio legendario y dejar que un mal servicio sea la norma puede tener consecuencias nefastas para una empresa. Kelsey, una estudiante universitaria que trabaja en una tienda de descuentos, aprendió esto de primera mano. Un día en el trabajo, un cliente pidió que le devolvieran una cafetera defectuosa. Lamentablemente, la clienta no pudo encontrar el recibo original y, aunque Kelsey quería ayudar a la clienta y aceptar el artículo roto, su gerente se negó a aceptar la devolución de un artículo usado sin recibo. El cliente protestó y luego se fue enojado, para no volver nunca más. Kelsey se sentía frustrada por no poder ayudar al cliente y, en última instancia, esta experiencia mermó la satisfacción laboral de Kelsey. Tuvo que arrastrarse a su siguiente turno, con lo desagradable del día anterior aún en su mente. Para evitar situaciones como estas, los gerentes y propietarios de negocios deben seguir el modelo ICARE. Exploraremos este modelo en los siguientes parpadeos. La I representa el servicio ideal. Empieza por preguntarte cómo puedes satisfacer las necesidades de tus clientes. ¿Cómo valoraría su última experiencia como cliente, ya fuera al comprar en el supermercado, a arreglarse el pelo en una peluquería o a arreglar el coche en el garaje? Lamentablemente, la gran mayoría de las experiencias de los clientes son buenas o mediocres. Pero, ¿cuándo fue la última vez que disfrutó de un servicio de atención al cliente extraordinario? Probablemente haya pasado mucho tiempo, si es que alguna vez lo ha hecho. Esto se debe a que, aunque la mayoría de las empresas quieren ser extraordinarias a los ojos de un cliente, pocas saben cómo lograrlo. Y eso nos lleva al primer paso del modelo ICARE, y significa servicio ideal. Comience por definir cuál sería el servicio ideal en su empresa, es decir, qué debe hacer para satisfacer satisfactoriamente las necesidades de cada cliente, todos los días. Acercarse al servicio ideal requiere mucho trabajo. Sus Clientes tienen que estar convencidos de que fueron tratados de manera especial. En otras palabras, tienes que hacer que las personas sientan cuánto te importan sus necesidades y preocupaciones. Esto puede tener resultados inmediatos. Kelsey, nuestra estudiante trabajadora, aprendió esto cuando probó el servicio ideal en el trabajo. Kelsey vio a una clienta parada frente a una pantalla de regreso a clases y fue a ofrecerle ayuda. La mujer explicó que su hijo iba a ir a la universidad y que lo necesitaba todo. Y aunque parecía ser un momento emotivo, la clienta aún se alegró de que alguien la ayudara mientras se enfrentaba a la extensa lista de compras de su hijo. Kelsey se presentó primero por su nombre, conversó brevemente con la mujer y luego comenzó a revisar sistemáticamente la lista de compras de la mujer, ayudándola con ropa de cama, material escolar y un microondas. Kelsey incluso recomendó un libro sobre cómo tener éxito en la universidad, que el hijo de la mujer podría Encontrar útil En la siguiente reunión del departamento, el gerente de Kelsey leyó al personal una carta que recibió de un cliente satisfecho en la que explicaba cómo Kelsey ayudó a convertir un desafiante viaje de compras en una experiencia agradable. Y la mujer prometió recomendar la tienda a sus amigos. Esta historia personifica el servicio ideal La experiencia de servicio ideal consiste en hacer que la experiencia del cliente sea especial y memorable, hasta el punto de que esté ansioso por volver. La C significa cultura de servicio Trabaje para fomentar un entorno centrado en las necesidades de los clientes Es importante tener en cuenta que si sólo uno de sus empleados brinda el servicio ideal, eso no ayuda realmente a su empresa Debe comunicar un servicio ideal a todos los miembros de su empresa Para ello, cree una cultura de servicio Esta es la C de Icare En otras palabras, fomente un entorno centrado en las necesidades de sus clientes Y dado que cada cultura de servicio es única, la suya debe tener su propia visión y valores, que se adapten perfectamente a su empresa Una visión puede generalizarse, algo así como, siempre queremos satisfacer las necesidades de nuestros clientes Por otro lado, los valores deberían ser más específicos y podrían estar relacionados con la confianza, la calidad o la mejora continua En conjunto, su visión y sus valores sentarán las bases de su cultura de servicio Cuanto más claros sean su visión y sus valores, mejor será su Servicio Por eso debes definir qué significa el servicio para ti, y asegurarte de que todos los miembros de tu empresa también lo entiendan Por supuesto, para que el mensaje se mantenga, tendrás que capacitar a tus empleados sobre cómo brindar un excelente servicio También tendrás que crear un plan de sostenibilidad que incluya actividades de seguimiento para mantener un alto nivel de servicio Esto puede incluir establecer objetivos de servicio concretos, como una tasa de satisfacción objetivo, y medir el progreso Cuando Kelsey comenzó a pensar en cómo implementar una cultura de servicio en su propia empresa, contactó a una de las exalumnas de su profesor, una mujer que ahora es propietaria de una clínica Kelsey visitó esta clínica con su abuela e inmediatamente se dio cuenta del ambiente cálido y agradable de la clínica Todos parecían preocuparse por la abuela de Kelsey, incluso acababan de conocerla La propietaria explicó que compartió su visión de servicio con su equipo Desde el momento en que comenzó en la clínica, que se expresó de la siguiente manera, tratar a nuestros pacientes como familia y ayudarlos a recuperar la salud Kelsey incluso vio el texto sobre la visión del servicio en un póster colgado en el pasillo de la clínica La A significa atención Descubre quiénes son tus clientes y presta atención a lo que quieren Una vez que haya establecido una cultura de servicio, debe practicar la atención pensando en quiénes son sus clientes y qué quieren En otras palabras, conozca su base de clientes Comience por dividir su base de clientes en grupos más pequeños, según las necesidades o preferencias comunes Esto le permitirá crear perfiles de clientes específicos A continuación, recopile algo de información Pregúntese, ¿cuáles son las preferencias de mis clientes, qué esperan de mí y cómo puedo satisfacer sus necesidades? Una vez que hayas reunido las respuestas a estas preguntas, intenta averiguar cómo ofrecer un mejor servicio al cliente de forma medible Este proceso es importante, porque cuando conoces a tus clientes, puedes tratarlos de la forma en que esperan que los traten Los estudios demuestran que, en realidad, lo importante no es sólo la primera impresión, sino que la última impresión es Igualmente importante para la experiencia total del cliente Por ejemplo, si se trata mal a un cliente habitual sólo una vez, este hecho puede destruir toda la relación, incluso si el 99,9% de las veces antes de que se tratara bien al cliente Kelsey entendió mejor el valor de la atención después de hablar con un amigo que trabaja en un bar local Para ofrecer un servicio legendario, se asegura de prestar especial atención a los clientes habituales y a los nuevos visitantes Hay un hombre que viene dos o tres veces a la semana, y le gusta tomar una cerveza en el bar El camarero conoce la cerveza habitual del hombre y, a menudo, escucha sus quejas sobre el trabajo Una vez el hombre pidió palomitas, y desde entonces, el camarero se asegura de poner siempre un tazón de palomitas en la barra cuando ve al hombre entrar En otro ejemplo, los sábados una pareja joven visita el bar y prefiere una mesa en la esquina Les gustan los pretzels, así que el camarero nunca se olvida de Darles un tazón con su pedido de bebidas Kelsey se dio cuenta durante la charla de que la atención de su amigo camarero hace que sus clientes habituales regresen La R significa capacidad de respuesta Demuestre a sus clientes cuánto le importan sus necesidades Si bien es importante conocer las necesidades de sus clientes, eso por sí solo no es suficiente para lograr un servicio legendario También tienes que demostrar tu voluntad de satisfacer sus necesidades Si practicas la capacidad de respuesta, que amplía el concepto de atención, es probable que escuches a los clientes decir cosas como Me hizo sentir que la cuidaban, como si estuviera de mi lado Para lograrlo, comience por escuchar a sus clientes Y, además, encuentra la manera de hacer las preguntas correctas para que sigan hablando Mientras haces preguntas y escuchas, demuestra empatía mediante la comunicación verbal y no verbal Una forma de demostrar empatía es parafraseando los comentarios de la otra persona y reflejando sus sentimientos Lo que comunica el hecho de que realmente estás escuchando Este paso es especialmente importante cuando los clientes no están Satisfechos, porque no podrás ayudar a resolver sus problemas si no entiendes lo que está mal En ese sentido, recuerde siempre, el cliente no es el problema, la situación es el problema Cuando Kelsey y su abuela visitaron el zoológico, su guía turístico demostró a la perfección un servicio de atención al cliente receptivo Durante su recorrido en autobús, Kelsey notó el sentido del humor del guía y su amable entrega, por lo que decidió pedirle que hiciera algo especial para el cumpleaños de su abuela Diciendo que no había ningún problema, detuvo el autobús frente al complejo de osos Luego le pidió al oso a través del micrófono del autobús que saludara a un invitado especial de cumpleaños Todo el autobús comenzó a saludar al oso y, finalmente, el oso le devolvió el saludo Posteriormente, el guía le dijo a Kelsey que, después de trece años en el trabajo, lo mejor de su trabajo era escuchar a las personas, y satisfacer sus necesidades para mantener su trabajo centrado en la Diversión Y ciertamente funciona La abuela de Kelsey estaba encantada de que la trataran de esta manera especial La E significa empoderamiento Capacite a sus empleados para ofrecer un excelente servicio a los clientes El último elemento crucial del modelo ICARE es capacitar a sus empleados Esto es fundamental porque, como vimos anteriormente, los empleados frustrados no ofrecen un excelente servicio a los clientes externos Los empleados deben estar capacitados para hacer lo que sea necesario para brindar un excelente servicio, de acuerdo con la visión de servicio más amplia de la empresa A veces, los gerentes se muestran reacios a capacitar a su personal, pero hay que recordar que los empleados de servicio son los que marcan la diferencia para sus clientes, no los gerentes de alto nivel Por ello, empoderar a las mismas personas que interactúan con los clientes tiene un enorme impacto en la satisfacción de los clientes Una forma de capacitar a los empleados es ofrecer más capacitación Al asistir a talleres en los que pueden aprender nuevas habilidades y más sobre los productos de Su empresa, sus empleados pueden ofrecer un servicio más cualificado a los clientes Además, asegúrate de que tus vendedores se sientan cómodos defendiendo lo que quieren y ofreciendo sugerencias para ayudar a mejorar tu negocio Empoderarse de esta manera hará que los empleados se sientan valorados, lo que a su vez hará que se sientan más motivados Y eso se traducirá en un mejor servicio para sus clientes, lo que se traducirá en mejores resultados en toda la empresa Cuando Kelsey intentó cambiar las políticas de servicio en su lugar de trabajo, la gerencia escuchó y recompensó sus esfuerzos Cuando le mencionó el legendario modelo de servicio a su jefe, le gustó, pero dijo que no podía hacer nada al respecto, ya que los gerentes superiores a él estaban ocupados con otros asuntos Pero cuando los cambios de personal en la cúpula generaron nuevas oportunidades, el jefe de Kelsey se aseguró de reconocer a Kelsey por su excelente trabajo ofreciéndole un puesto como directora de Departamento Luego, su plan para lograr un excelente servicio se implementó en toda la organización, lo que se tradujo en más clientes y, por supuesto, más felices, que nunca